Paolo desde niño fue un niño muy tranquilo, muy dedicado al estudio, jugaba con sus hermanas siempre porque fueron muy unidos, han sido muy unidos porque ellos, Paolo, la hermana mayor tiene año y medio mayor que él y la menor es año y medio menor que él. Entonces era muy poca la diferencia y entonces jugaban mucho y así como le gustaba jugar también era muy buen estudiante, se portaba muy bien, era un chico muy, muy especial. Paolo Montoya Cantillo vive en Salitral de Santana, tiene 27 años de edad, mide 1 metro 86 centímetros, es el actual campeón nacional de ciclismo de montaña, tiene 11 temporadas como profesional, 5 de ellas las ha hecho en Italia. Estas montañas de Salitral las conoce muy bien, aquí ha crecido como deportista, siempre representando a su querido Santana. Paolo también es hogareño, amante de su familia, siempre bajo la guía de su padre, Rodrigo Montoya, su entrenador. Paolo nació en el ciclismo conmigo, ahí atrás siempre yendo a las carreras, acompañándome y ahí fue donde nació para él esta fiebre también que es una belleza el tenerle un amor tan grande al ciclismo. Pasó tres días en el ciclismo, pasó tres días en el hospital en Cuba ahora por un problema que él tenía y después de ahí tuvo un tiempo que hubo que ponerle unos aparatos para los pies para enderezarle porque tenía los pies bastante estorcidos y siempre fue muy fogoso, la vida de él fue jugar, comer y dormir. Este es el nuevo rey del ciclismo de montaña pico, entrena todos los días doble jornada. Con mis primos, pues compartía bastante, jugábamos y yo estaba ahí donde mi madrina es una de mis tías y estábamos jugando ahí en un puente, lo que llamamos una quebrada cerca de la casa de ella y no me acuerdo muy bien pero cuando me acuerdo era que yo estaba ya casi ahí en el agua, me había golpeado la nariz y todo en una piedra y me acuerdo que fue un golpe bastante fuerte y me había fracturado, tenía una pequeña fractura y yo estaba muy asustado porque estaba muy pequeño y seguramente porque no había obedecido órdenes y no quería que le contaran a mis papás, pero bueno, experiencias y travesuras de niño y pues yo creo que todos tenemos ese detalle. Su sobrino Tomás lo acompaña, poco a poco le enseña los secretos de este deporte. Su sobrino Tomás Cuando mi tío viene a andar en bici, como a mí a veces me toca por la tarde, agarra tiempo un ratito para llegar a andar en bici por el bar. Mi sobrino ha sido parte de este proceso los últimos años, ha sido también una motivación y como vimos antes fuimos a dar un paseo en bicicleta después de mi entrenamiento ya que a él le gusta, le comienza a gustar la bici y pues hay que dedicarle un poquito de tiempo ya que yo creo que es para bien de él y el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!